Vemos como son normales, pero sin el como, chicos. Quiero que quede claro. ¿Y el coche? Me cago en die, chaval. Pues nada, chicos, un paseíto. ¿Qué dices, tío? Hay un coche aquí al lado, creo. El tío que corre más rápido que ninguno de nosotros. Ya está el tío de los puños. ¡Joder! ¡Coño! ¡Oye, pero! ¡Vale, hop! ¡Piro el rojo! ¡Eh, ya! ¡Bum! ¿Eh? ¿Vola el coche? Gente, hay que coger el coche rosa. El coche rosa es el que más corre. Espera un momento, que no sé por qué esto se me ha ido... ...al escritorio. Ah, muy bien. Mucho. ¿Te dejo ahí cuántas estés pegándote, vale? Cortana, cortana, no. Cortana, no es el momento. Cortana, déjame. Déjame. Ah, qué asco. Ya nos pillaréis. Luego hay que hacer carreras de coche. Ya sé cuál es el coche que más corre, aunque creo que lo acabo de decir. ¿No me escuchaste? Sí. Mierda. Ah, aquí está, el puto gobo este. Ah, pero al final la partida sí que os va bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me va bien, dale. Como Ángel... Manquilla está abriendo cofres, no le dejen coger para nada. ¡Buah, chaval! Aquí hay un modificador de granada en oferta. Vamos a reventarle la puta cabeza. Aparcados los coches. Está Claptop mirando atrás en plan de... ¿Y esto? ¿Esto lo has hecho a tu hijo de puta? Yo creo que a día queda bien, no lo veo ni comprado. A Mario le habéis hecho daño de fuego, tío. Sí, es un puto peligro. Estoy analizando registro de ADN. Condición humana confirmada. Acceso a tal headland concedido. Por favor, espere mientras activo la puerta. Se ha agachado. Se ha agachado cuando le has ido a golpear. A ver, a ver, a ver. No. Ya has mentido y he sido interesante. Yo lo he visto. Oye, esto... Dime. ¿Qué, qué? Sí. Diego, porque me gustaría volver a ver el combate a 4S. ¿Para ver qué? Doctor Claptrap. Sí, este nos da el acceso a la otra... A la otra map. Oye, Aza. Yo tengo un modificador de clase. Sí. Que me dice que me da... Más os estación de ayuda, más os habilidad de defensa, más os carga rápida. Ese es el nombre de las habilidades de tu personaje. Claro. De alguna de ellas. Mira tu árbol de habilidades en la I. Lo ha habido. Lo está, se supone. Ya, pero te la... Para que funcionen esas habilidades las tienes que haber cogido previamente. O sea, no te va a dar defensa si no tienes al menos un punto de defensa. Vale, ok. Y... Puedes sobrepasar el nivel 5. Sí. Con eso puedes sobrepasar el nivel 5. ¡Bien! Diga, a ver quién es el gracioso. Diga, a ver quién es el gracioso. Yo también le estoy... Yo celebro hasta que podamos cambiar el... La verdad es que no haya habido una palabrota en ella. ¿Este canal es family friendly? A ver... Con Aarón no es difícil eso, ¿eh? Es complicado. El que edite el vídeo, si hay que editarlo, estará poniendo todo el día. Es luchoso. Vale, yo topo adentro. Yo le pongo una intro y topo adentro. ¡Todo a bukov! Es más, cuando subes el vídeo, pones... Sinká, no voy a engañar a nadie, ¿sabes? Sabía yo. Ángel, déjame ya, tío Puto bullying Luego que te reviento con una granada Si es que lo vas buscando Ahí está, eh, te cuida No revientes el coche, que Mario se muere Anda, mira Un poco más de carrera, más fuerte, yo creo que si das más fuerte La puerta la abres Venga, a ver Pero que hay que completar ahí, ¿no? Hay que hablar con ese señor Pero hasta que hable Están atentos a la historia, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, me trajo Marcha de Farestan Un tipo de mal llamado Ha reorganizado los vans Parece que se la tiene jurada la persona de ese cargo de Sleves ¿No serías tú? Nos vamos sin Alguien quiere vengars Vale, os han salido Salvar a Luki Y... Y caza mayor Nos hacemos la de caza mayor Desde la secundaria Eh, no Más tarde esa Porque es muy complicado Vale ¿Tenemos armas corrosivas? ¿Tenemos corrosivas? Eh... No Necesitamos muchas corrosivas para esa misión Tú sí que eres corrosivo, tío Ah, que... Ah, que te he vuelto Es que... ¿Por qué estoy andando? ¿Qué pasa? Mi cabeza, joder Es un viejo amigo Y con eso me refiero A que fue el cretino Que se benefició a mi madre Parece que está metido en un lío Así que quiero que lo mantengas con vida Hasta que pueda matarlo yo mismo Más adelante Mario Mario, tenemos gente delante Ah, perdón Que sigue aquí con el Instagram Ahora Pero que coches ¿Qué cojones me vas? ¡Hostia, tú, Mario! ¿Qué cojones? A ver, el Instagram no se responde solo Es que... Mario, nos van a volar el coche Nos van a volar el coche Me estoy disparando, tío Pero aléjate Y que se cuere el coche, hombre Gracias por eso, ahora Se cuere el coche Ya está, ya está Ya está, ya está Joder, que no puedo revivirle Espérate Quita el coche, Mario Pero que... Pero que yo estoy... No estoy comodiendo Oye, ¿por qué no puedo revivir a Ángel? ¿Hola? ¿Tú sabrán? ¿Hola? No se puede revivir El pelula, loco ¿Dónde estás, Ángel? Cagándose en todo ahí en donde está 12.000 Se hace en un total casi de 40.000 en total, eh Ahí van todas las misiones Bueno... ¡Adiós! Pero bueno, pero bueno, ¿esto qué es? Llama a la mutua Llama a la mutua ¡Hombre, ya! Oye, que yo soy la ley Soy el policía rosa Oye, que aquí dentro hay que hacer algo, eh O sea, es pasado, creo Sí, hay que... Sí, es que hay que entrar ahí ¿Por qué pone bandidos muertos todo de aquí? Si hemos reventado porque se... Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué a Ángel le falta vida? Ahí, entonces... Ahí Pero detrás ¿Por dónde estoy yo? ¿Dónde lo marca? ¿Quién me ha volcado el coche, hijo de puta? Vale Le hemos robado el coche No, Mario, joder, que soy yo Entra por aquí Es una entrada secreta Ven, ven, ven Espera Voy a ver si puedo comprar algo La secreta Entra secreta Voy a ver si puedo comprar algo Con el dinero antes de poder perderlo, ¿vale? Entra en el negro Entra en el negro La mierda Dame la 6 Aquí arriba hay un cofre polludo Se puede coger, vamos Sí, pero entra en el negro Ah, entro yo, tío ¡Va, va! Ahí va, ahí va Qué bueno Sí queda, sí queda Espera Pensaba que me estaba vaciando Yo me estoy calentando mucho Pero soy sniper ¡Au! ¡Que eso duele! ¡Hala! ¡Ah! Yo voy a revivir Yo porque soy Prick Soy el tan que tengo que ir A roma pasa oh Es que besito a la gente que ando de lejos Y luego esa foto Prick Al lado de él Ayurita, ayurita, ayura Oye, estoy en plan matando a alguien para revivir y me hacen el KS del siglo y me dejan morir Ayura, ayura Estoy moriando Coño Mierda, joder Esto guau Bueno, pues el del festival de la granada, ¿no? Boca, ¿dónde está? Ah, estás ahí Eh, chicos, estoy detrás, eh ¿Vosotros? Estoy aquí, eh No puedo revivirte, no me dejarán No, te juro Te juro Te juro que... ¡Hostia! Y me mato, tío Que tengo mucho dinero, joder Mira, mira, mira cómo te revivo, mira cómo te revivo Que tengo no Pero, ¿por qué te has muerto? Tiene un psicópata detrás ¿Pero si le he reventado? Ah, le he reventado Compré Revivirte, que tengo mucho dinero La social No me voy a dejar de revivirte, no me voy a dejar de revivirte Tenía 180.000 cuando empecé con vosotros, tengo 136.000 Protegedme, no me puedo poner mal de comida Y tiene demasiado También te dije No, es como si estuviese robando todo lo de los cofres No, no Sabes que se comparte el dinero, ¿no, Ángel? Sí, pero las armas no Eso sí Y por eso mismo yo no consigo muchas armas Porque es, joder ¡Coño! Tío, que yo estoy comprando aquí Yo estoy aquí pasando ¿Qué está pasando, por favor? ¿Tú vas a pagar? Toma, tú Eh, Aza Te quiero algo tuyo El Aza 4 O un modificador de cofre Ojo Bueno, vale No tengo ninguno, así que perfecto Oye, voy a coger el cofre Para que no lo cojáis ustedes Ah, lo está cogiendo de arriba, qué cabrón Oh, vaya Una escopeta y otra escopeta Dos escopetas Dos escopetas Bueno, abrimos la puerta Sacamos al pringao este ¿Qué tal, pringao? Joder Este tío se tiró a Moxie, ¿en serio? O sea, mira, mira, mira Chicos, que estoy comprando, por favor Me voy a perder la victoria No, tranquilo Mario Solamente hemos abierto una puerta Pero bueno Ya me he perdido esa parte De igual, no se lo ha perdido El que está grabando el gameplay No pasa nada Ah, vale, luego puedo desplegar Claro Ya vamos a Piedarrón, vale Vale, sálvala aquí ¿Y este? Es ese, el que se fue ya, Moxie Activando la red de viaje rápido Oye, que él todavía no sabe que Moxie es la... Sí, yo sé Ah, vale Por mucho que me duela admitirlo Y de la tía en la que me dio coches, la gorda Podrías pedirle ayuda antes de que me lo cargue La gorda Vale, entonces ¿Qué está pasando? Estamos... Hay que volcarlo más alto Vale Esa es la historia del juego, ¿no? Sí Oye, pero yo me estoy perdiendo ¿No íbamos a la... a la... a la cámara? Muévete Cambio Cambio conmigo Sí, yo me estoy perdiendo también Esta es la nueva forma de... Tocarle a andar y sacarle al control Cambio Cambia conmigo Cambio Hay que subirse arriba Mario Pero... pero no está coche, tío Panel de circuitos abierto Interruptor maestro accionado Joder, si esto es como en el trabajo Entonces, yo lo... yo lo que me enteraba es que hay un... Como un tipo que quiere vendarse del despegador Es este, ¿no? Pero si está muerto, es de hecho De mí no te pille Sí, hemos enterado Es Sandra de que lo hemos matado Y está reuniendo, va... eh... bandidos Y... Ya está bien Cambiemos de siempre Ahora Creo que pasa Vamos a cambiar Muévete Vaya swap violento Cambia conmigo Cambio En marcha Estos no nos están viendo Sí, sí, te olvido de cambiar por encima Cambio Espera, hay que ir aquí Cambia conmigo A ver, en la historia que está pasando No le das a una No, eh Efectivamente hemos matado al lech y hay que cargarse a un tío que quiere vendarlo y demás Pero, 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 pero chicos, que eso ya está hecho Falta ese de ahí Que no, que ahí arriba hay una cosa, que tiene que... hay una misión ahí Sí, y la misión de ahora es porque vamos a activar el astración de viaje rápido Entonces, hay que activar las antenas y después ir a un sitio a activar la... No me deja activar Porque ya lo he activado yo antes No, a mí me marca el mapa que es ahí, eh Sí, pero no me deja accionar No, 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 es que ahora he accionado yo el de aquí, chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, que nos han reventado el coche Me cargo el coche a puñetazos Soy el poder Me va a tocar ir a por otro coche, ¿verdad? ¿A dónde hay que ir ahora? Eh, atrás A donde se señala el punto Sí, se ha señalado ¡Volemos el punto! Es que a mí, yo tengo un punto ahí en la antena esa Claro Interruptor maestro accionado A ver, pero... Vale, porque es este de aquí ¿Me están siguiendo? Yo sí Espera Que conozco yo, Mario Pero sigan a la... Vale, man, que me está siguiendo Mierda Joder Espérate, hey Ahora hay que entrar aquí Y hay enemigos y cosas así Hostia, un matón, así, de tranquis Esta pistola de dos balas no me convence Y menos ese psicópata Vale, me voy a poner el lanzacuentes Que antes me lo he quitado para no ser abusivo Y lo han sido con la granada, igual Joder Listo Listo Vale, le doy al interruptor, chicos Vale, esa es tan buena, gente Ya podemos tirar de viaje rápido Joder, ya era hora Podríamos tirar de viaje rápido a los DLCs, pero no eso Sí, sí, pero claro Estaba muy bien, pero no Vale, me venden la partida por fascículos, vale Lo han pasando cosas poco a poco De todo el lag que trae Lo dejo tocado Me puedo levantar a mí A voy Me cago en mi puta Dios Vale, el viaje rápido se realiza desde aquí, dime por favor que sí Eso no me gusta Lo voy a reventar antes de que me reventéis a mí ¿Cómo se piensa en pasar el juego? ¿Con DLCs? ¿Sin DLCs? Yo creo que los DLCs pueden estar interesados No, ratón y teclado Ratón y teclado Yo os recomiendo hacer una rusheada O sea, si no va... O sea, pasarnos todas las secundarias ahora y tal Y pasarnos la historia por segunda vez sin secundarias para alcanzar el nivel máximo Y pasarnos los DLCs a nivel máximo Porque la segunda run es la buena en realidad A ver, entonces explícate Si quieres pasar las secundarias y luego la historia y luego los DLCs Ah, pues como estábamos haciendo, ¿no? Si Vale Entonces, seguimos el plan Pero yo dos veces de historia no me hago, tío Pero, ¿cómo que dos veces? Pues vale Si que haces dos veces, dos veces de historia para ir al nivel máximo a los DLCs Si, o al menos a matar a Bucherax, que es el jefe más difícil del juego Con diferencia Guerreros de carrera de matón Patrullas destruidas ¡Mira, esto te va a gustar, Mario! ¿Quieres disparar coches? Si ¿Quién está conduciendo, tío? Yo Ah, que ellos ya están en Narnia Ya están en... Si Si, la fallada, digo que... Estaba esperando a nadie, entonces... Perfecto Ah, no, para alguna hora Vale, hay que reventar coches, chicos Mira, si había uno ahí aparcado Si, pero... Había que seleccionar primero la misión Ah, pero no tenía bandido dentro Mira, ahí hay uno Buena, vale Pero no son estos, eh No se están... Patrullas destruidas Pero no... Sigue poniendo cerdo de hecho, eh Vale, vamos a... Se supone que salen por aquí Vale, pues vamos Me encanta coger a la gente así, tío No se supone que salen Hay que esperar a que spawneen Eh, vale, estos sí Son patrulleros De MadMet Que es el siguiente Este... Perfecto, puedo apuntar así muy bien, Aarón ¿Sabes? Al cielo, apunto muy bien así Si... Buen trabajo Buen trabajo, chicos Y... Oye, podía bajarse alguien a revivirnos, ¿no? Podría, pero... ¿Por qué muerto? ¿Por qué me tenés tan preocupado? No, oye, ya... Si mantiene expulsada la E te suicidas Si mantiene expulsada la E te suicidas, Ángel Ya, pero ¿se cura después de un rato? Claro, es que... No, ya no te estoy curando, ¿sí? O sea, la... La barra para respuntarla tenía enteras asco, tío Venga, va, conduce tú, yo apunto Es que mira la velocidad a la que se regenera, tío Ahora sí, ahora sí, ahora sí Cuando haya enemigos te haré quietecitos En vez de embestirles Para que puedas apuntar bien No, pero te ibas a revivir, loco Eh, creo que no es buena idea quedarse quieto Eh, mejor que estar embestiéndoles Que si no, no puedes apuntar con el... Sí, hombre, sí ¿Has visto como sí? No, a ver, tícalo Ah, gente, si os atropella el coche Eh, morir directamente sin... Ah, eso es lo que pasó antes Vale, vale, vale Mueres con la misma No, no, no Ahí está Ahí está Como en la película de Ice Age ¿Dónde está el bebé? Aquí Pfff Buena El único que está cargándoselo en coche es Ángel... O sea, Ángel de Mario Vaya Como atropellarme así Eh, LOL Me han atropellado y estoy luchando por mi vida una vez que me han atropellado O sea, me he muerto dos veces Ah, ala, a pagar otra vez, gracias Juego maravilloso Venga, por otro coche, venga ¿Cuánto has pagado ahora? 7000 Vale, ¿no tiene que spawnear uno más de aquí? ¿O qué? Modifica tu vehículo Queda uno Tengo que spawnearlo Vale, sí Por el dinero no se preocupe ¿Qué pagaste? Yo puedo pagarlo si lo necesita Con cosas legales el juego Sí Tengo, tengo en el banco guardado cosas que compran, no sé si me pido que no es No sé si me pido que no es Hostia, macho Ángel, dato práctico Si disparas a melee con un lanzacohetes, te haces daño Si me atropellan, también muero ¡Hijo de puta! Venga, Ángel, uy, qué chido Es de aquí, ahora Vamos a hablar ahí Yo tengo munición Uy Voy a ayudar también Listo Hola, venga, 20 misiones Si, no, es lo que normalmente Llévame Hola Espera, Helu, quédate quito, quédate quito, Helu Que te llevo también No me estoy tirando la mierda ¿Qué hay que hacer aquí? Aguardo, ¿verdad? Llévenme, llévame ¿A qué estamos jugando? No, no, no No, 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 no Aparcao No sabía que iba a estar encima tuyo La cosa es que están acertando a misiones sin leerlas, misión Vale Misión completada, es un buen comienzo toda la patrulla de corredores, bandidos destruyada Vale ¡Cobrar! Guerreros de la carretera ¡Ah, otra! Malmel muerto Esa es la principal Vale, pues la dejamos para después, ¿no? Sí Tendríamos pasar todas las misiones y entregarlas todas juntas Nos pasamos una, pasamos a la siguiente, sin tener que ya entregarlas Vale, pues espérate Pongo Cazamayor, por ejemplo Esa es la última que deberíamos hacer Es que cuando me molesta mucho que cuando voy a leer el texto Donde está la misión, cuando voy a leer el texto, no me deja bajar el texto, ¿sabes? A mí me molesta que me hagas bodyblock y no pueda salir de aquí ¿Tengo que quitarme? Vale, vale Joder macho, es que no tengo que hacer con botones que están lejos Joder 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 La vida GRACIAS Joder 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 ¡Uhhh! Inequivocado Por aquí Ah, en realidad para subirle este nivel los puedo subir yo con mi otro personaje cuando haga falta Vale, no hace falta pasarse a este y dos veces, gente ¿Cómo puede ser que he quedado el coche atascado, tío? En el garaje Genera otro Pero... ¿Qué cajones está mal, tío? Vale, estamos pasando esta misión sin ellos y... ¡BOOM! Eh, quizás me ha reventado el coche Sí, quizás es nivel 22 Me acabo de encontrar un escudo que me da 60% de 10 Ya estoy bugeado Uy, eso me lo debería dar a mí Eso es normal Madre mía No he bugeado, no puedo ni disparar ni revivir Que bien va a tapar No voy a caer Y es por eso que esta misión tenía mis tiras. No sé hablar, te lo juro. Pero si esta es la otra. Sí, sí, pero digo que esta, que nos vinimos tú y yo solos y nos han reventado. Yo sigo vivo. Al final me he cargado el cabronazo a base de diplomacia. ¿Estamos haciendo una secundaria ahora? Sí. Ni la he leído. Tengo algo para ti. No se fue la león de todo uno. Señor. Esa es la buena. ¿Por qué me bugueo? ¿Cuál y no puedo disparar? Voy. Ni cambiar armas. ¿Roll? Igual no me pueden ni revivir. No se ve. Pues no, no me deja. ¿Qué haces como grita a ti? Para gameplay por mi parte. Llegar, morir, llegar, morir. Llegar, morir. No, no, Mario. No, no, Mario. Oye, alguien tiene arma corrosiva. Perfecto. Una pistola. ¿Alguien quiere pistola? Yo no. Las pistolas deberían ser para el Mordecai. Sí, yo uso pistolas. ¿Esto qué es? ¿Este sitio? Estamos duros que cojones un grillo. Este sitio es un poco psicotrópico, ¿no? Sí, pues ya verán lo que nos viene después de este sitio. O sea, dentro de este sitio. Vais a ver cosas rotas. Vale, sí. Tiene pinta de ser psicotrópico. No voy a una mierda, ¿eh? Se tiene un hacha. No me hagas culo como con un grillo. Y antes de que les toques les pego un mochazo, por si te has dado cuenta. Salud, ¿tienen armas eléctricas? ¿Por qué no te da? No. No la tengo que dar. Estoy jugando con una, que salen cosas amarillas, pero no sé si es lo que está. Esa es posible. Así he sido yo. Pero una de fuego. Ya me siento mejor. Yo tengo un rifle de 800% de crítico. ¿Qué dice? Si dan cabeza, lo desguazo. Vale, pues atenta a las cabezas que tienes que dar ahora. Que son pocas. Eso no suena bien. Estos bichos me recuerdan a los incorpóreos de... ¿Qué son estas estatuas, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué da rollo? ¿Te parecen a los incorpóreos estos que te bailan en el Kingdom Hearts? Pues igual. Sí. Sí. Sí, ojo. Se prendió la hueá, se prendió la hueá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso tiene cabeza? Venga, suerte en darle a la cabeza. Venga. ¿Sabes cómo se le da la cabeza? Así. Creo que Ángel va a aplicar la misma diplomacia que aplico yo. Esto no lo he visto en el blog, yo creo que... Irán un huevo de experiencia, así que... Pero, ¿esto qué son? De aquí del planeta este, ¿no? Pandorianos de... ¡Ah, no! Joder, estos eran los guardianes de la cámara, ¿no? Correcto. ¿Sabes qué me parece? Es alucinante. Eh... Me parece... Eh... Eh... El tío. Si os dais cuenta, me estoy muriendo justo detrás de vosotros. Cada vez se me da mejor. Gracias. Es verdad. No sé qué es. Sí, eh... Tienes cuatro espadas láser. Una pistola... ¿Esto es una pistola o una escopeta? Pistola de por dos... ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¡Ah, está Peter! ¡Dime! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! Vale. ¿Y eso de ahí qué es? ¡Au! ¡Oh, f***! ¡Au, f***! ¡Au, f***! Aquí yo he estado en el cañador, me he morificado. ¡Dio, pero es que... ... ... Oye, no hay un pavo aquí. ¡No hay un pavo aquí! ¡Hay un pavo aquí! ¡Hay un mosquito aquí! ¡Au, f***! ¡Au, f***! ¡Au, f***! ¡Au, f***! ¡Au, f***! No, yo cogí una sirena Eh, yo vi en el chat que era de... Bueno, igual era... Vale, vale Igual con la sirena Tengo un rifle de combate Ah, sí, me ha tocado sirena y cazador, me ha tocado dos, no sé por qué Eh, cazador, que venga para acá, que se lo tira Eh, eh, eh Esa no es una... Sí, modificador de clase En el inventario tendrán una cosa que se llama artefacto explosivo, probablemente Sí, explosivo, artefacto Vale, pues eso es para añadirle Para que vuestra habilidad sea de daño explosivo Wow Tu torreta hará daño explosivo Tu pájaro hará daño explosivo Tu explosión... Lilith será explosivo Rayo explosivo nivel 2 ¿Corner Genobi? Ha! General Kenobi General Kenobi Laura Me marca que hay una tienda aquí, pero... Porque está arriba Porque está arriba Me quiero ir a cenar, me quiero ir a cenar, me voy a cenar ¿Cuándo...? Hombre... Bueno... Sí que luego me uno, sí, estoy nivel 22 Y... Y... Y Aza es 19 Y Helu 21 Y yo 22 22, 22, 22, 22 Te da la trayectoria Pues me la cuentas luego Y tampoco hay que enterarlo La verdad es que... La verdad es que las misiones no están hechas para que te enteres muy bien No sé... O sea... Para leer los textos y tal Si no es casi mejor que te lo lean Bueno... Si ya no te ven que yo... Yo me voy también Hombre pues si nos vamos todos lo dejamos aquí y seguimos otro día Vale... Tenemos... Una hora y... Bueno... Unas cuantas horas grabadas ya Por eso sí Vale, vale Vale... Pues nada... Con esto hay un bizcocho... Finiquitao... Unas cuantas horas grabadas ya